¡Upi! ¡Qué contenta vengo! Oye, mi hermano, por fin grabé la borrachita, ¿no? Por eso es que estoy celebrando. Perdóname, hijo, ¿no? Pero estoy más sonar que un timbre guagua. ¡Espriándola siempre! ¡Ay, esto está divino! ¡Qué cosa más horrible es el mareo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Te juro que te miro y no te veo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Te juro que no vuelvo a emborracharme! Hermano, yo quiero recostarme. A ver si se me va, a ver si se me va. ¡Espriándola! 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 ¡Oh, Joe! ¡Oh, Joe! ¡I'm drunk like nobody's business! ¡Cállate! Hay que decirlo en inglés pa' que se den cuenta que la negra se emborracha en cualquier idioma. En italiano dicen stongo briago, pero a mí no me dicen nada. En noruego te dicen hierful. Yo te digo ahorita como decimos nosotros. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tú has visto cómo ponen la negra! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Enséñale el lugar de tu rodilla! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Te juro que más never me emborracho! Yo no, hermano. Yo quiero recostarme. A ver si se me va. A ver si se me va. ¡Ay, ay, ay! Perdóname, pero esto está de ver. ¡Siempre! ¡A encima de Lola! ¡Oiganme! Yo te digo como dicen los jibarritos, como a mí me gusta siempre. ¡Oigan, mi hermano! Estoy más ahumado que el trapo de la plancha. Y si entonces te ajo más con lo que tu tierra produce, ¿tú sabes lo que es? ¡Pito Roch! ¡Para encima Lola! ¡Nos vemos! ¡Pria! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ada y Nieva eran puertorriqueños! ¡Wupi! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Pregúntaselo a Rafael Hernández! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Te juro que más lejos me emborracho! ¡Hermano, yo quiero recostarme! A ver si se me va. A ver si se me va. ¡Siempre! ¡Lola! ¡Siempre!